Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Mundos fantásticos, historias increíbles, lugares espectaculares, descubrimientos científicos y acumulación del conocimiento nos han sido legados a través de las prodigiosas plumas de miles de escritores e historiadores que han marcado el devenir de la historia de la humanidad a través de los libros. En la continua discusión sobre cuál es la civilización más antigua del mundo, se suscribe el acto que origina la escritura y en consecuencia el libro. El simple hecho de contabilizar las circunstancias administrativas de nuestras más antiguas civilizaciones inmediatamente fueron traducidas a la concretud del libro. Este mismo recurso, esta misma plataforma fue la que ocuparon los escritores para expandir sus universos y legarnos así el infinito literario de la civilización cultural. Nuestra cultura nace como acervo en el momento mismo en que se ordena el primer registro en forma de libro. Ejemplos como el poema de Gilgamesh, La Iliada de Homero, arrancan con lo que hoy conocemos como el libro de contenido histórico estético. Es por ello que el libro acompaña la historia de la humanidad plasmada en tablillas, papiros, pergaminos, códices, manuscritos, hasta la Biblia de Gutenberg, hasta llegar hasta nuestros días la actualidad en libros digitales, pero siempre en su versión anacrónica rebasando la realidad como lo hiciera Julio Werner con su vuelta al mundo o como lo hiciera Jan Austen, quien innovara en su pensamiento en los escritos para las mujeres. ¿Qué decir de los presocráticos quienes marcaron de manera rotunda el inicio del pensamiento occidental? ¿Y qué decir de Platón y sus diálogos que nos entregaron la metodología con la cual todo occidente suscribe el conocimiento? Abrir un libro es encontrarse a los nihilistas, es encontrarse a los grandes pensadores, es encontrarse a los grandes poetas, a los grandes filósofos que son la base de toda nuestra creatividad occidental. No podemos obviar tampoco la inmensa contribución de Sánex Superí, recordamos lo esencial es invisible para los ojos. ¿Quién no habrá citado una frase épica de Sabines? No es que muera de amor, muero de ti. O bien la obra de la gran poeta mexicana Sor Juana en Primero Sueño, única obra, no por encargo, donde se manifestó su creación. Así mismo, la presencia del espíritu humano sobre las tragedias de la existencia, como fue el caso del diario de Ana Frank. El libro es la recopilación de lo mejor de la humanidad, tanto en acervo como en registro. Como integrante del Consejo Editorial de esta Cámara de Diputados, es un orgullo saber que dicho órgano cuenta por primera vez en la historia parlamentaria con un stand en las diversas ferias nacionales de libro, en las que se distribuyen los libros y las obras literarias publicadas, con el propósito de dar a conocer el trabajo de diversos autores y escritores respaldados por la Cámara de Diputados. Considerada la literatura como la sexta bella arte, el grupo parlamentario del PRD celebra con entusiasmo cada 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Cada libro representa un alma, representa un espíritu, representa un autor. Por eso también el día de hoy celebramos la propiedad intelectual del derecho de autor Le pido a la diputada que pueda concluir, por favor. Concluyo, celebramos la propiedad intelectual del derecho de autor en la literatura. Respetemos la creación de cada realizador, respetemos su presencia y su legado. Felicidades y gracias a todos los escritores en este día. Felicidades y gracias a todos los escritores.